Bueno, si está decidido, ¿me concedes este baile? ¿A quién querías invitar? No, no es importante. Y eso es todo, amigos. Un final feliz para el Grom de este año. Demos un gran aplauso a nuestras reinas Grom, Luz y Amity. ¿Lo lograste, amigo? Claro que sí. Soy el rey de los demonios y jamás he tenido pánico escénico. ¡Ellos me aman!